En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, hoy es 29 de octubre, jueves, de la trigésima semana del tiempo ordinario. Y quiero compartirles la palabra de Dios para que siga siendo luz para nuestros pasos. Saludo a todos ustedes en cualquier lugar geográfico del mundo donde se encuentren. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, busquen su fuerza en el Señor y en su invencible poder. Pónganse las armas que Dios les da para poder resistir a las estratagemas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, autoridades y poderes que dominan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas sobrehumanas y supremas del mal. Por eso, tomen las armas de Dios para poder resistir en el día fatal y después de actuar a fondo, mantener las posiciones. Estén firmes. Repito, abróchense el cinturón de la verdad. Por coraza pónganse la justicia, bien calzados, para estar dispuestos a anunciar el evangelio de la paz. Y por supuesto, tengan embrazado el escudo de la fe, donde se apagarán las flechas incendiarias del malo. Tomen por casco la salvación y por espada la del Espíritu, es decir, la palabra de Dios, insistiendo y pidiendo en la oración. Oren en toda ocasión con la ayuda del Espíritu. Tengan vigilias en que oren con constancia por todos los santos. Pidan también por mí, para que Dios abra mi boca y me conceda palabras que anuncien sin temor el misterio contenido en el evangelio. Del que soy embajador en cadenas, pidan que tenga valor para hablar de Dios y para hablar de Él como debo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 143. Bendito el Señor, mi roca, que me adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Mi bienhechor, mi alcázar, baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio que me somete los pueblos. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo. Dios mío, tocaré para ti el arpa de diez cuerdas. Para ti que das la victoria a los reyes y salvas a David, su siervo. Del evangelio según San Lucas. En aquella ocasión se acercaron unos fariseos a decirle, márchate de aquí porque Herodes quiere matarte. Él contestó, vayan a decirle a ese zorro, hoy y mañana seguiré curando y echando demonios, pasado mañana llego a mi término. Pero hoy y mañana y pasado tengo que caminar porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la cueca reúne a sus pollitos bajo sus alas? Pero no han querido. Su casa se les quedará vacía. Les digo que no me volverán a ver hasta el día que exclamen, bendito el que viene en nombre del Señor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y todo será creado y repuebla la faz de la tierra. Alabamos y bendecimos el santísimo nombre de Jesús ahora y por siempre. Amén. Qué invitación y con esto el tiempo ordinario termina las lecturas del apóstol Pablo a los Efesios hablando de las armas de la fe. La invitación que nos hace el Señor a tener las armas de la fe para corresponder a las adversidades y a los tiempos difíciles, a los últimos tiempos o a los tiempos postreros. Debemos revestirnos de la fe. La fe es una firme convicción y una decidida conversión iluminados y ayudados, sobre todo, por la acción del Espíritu Santo. Están las armas de la fe, la acción del Espíritu Santo. Orar con la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios y orar desde la palabra. Hacer uso de la oración permanente, de la oración confiada a Dios. Y dejar salir de nuestro corazón los efectos de una experiencia de Dios. La justicia, la paz, el amor, es muy importante. Y todo ello nos debe llevar a aspirar la salvación. Deseemos siempre la salvación. La salvación es un estado eterno de constante gozo, de constante paz, de constante justicia, de constante amor o misericordia. Creamos que la salvación viene de Dios y que el mundo la puede impedir. Los poderes humanos, las ideologías, las insurgencias del ser humano por el desequilibrio de su libertad. Todo ello busca impedir la salvación. Pero lo podemos combatir con la perseverancia en la fe. Las adversidades no pueden debilitar nuestra fe. Aunque nos vulneren en nuestro físico y en nuestras emociones, nos constituye más fuertes en la oración y en la experiencia intrínseca de Jesús. El Espíritu Santo será verdaderamente nuestra fuerza y la palabra de Dios nos guiará hacia donde tenemos que dirigirnos. seamos perseverantes y no nos dejemos confundir por nadie que quiera contrarrestar lo que viene de Dios y sobre todo destruirlo en el corazón nuestro y en el corazón de la humanidad. Amén. Amén. ¡Suscríbete!